Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers Hoy os presentamos la segunda generación del Peugeot 2008 Tras el éxito de la primera generación que salió a la venta en 2013 Se acaba de presentar la segunda Que llegará a los concesionarios a finales de este año Tal fue el éxito de la primera generación que Peugeot tuvo que doblar la producción anual con respecto a las inicialmente previstas Veremos si esta segunda generación tiene el mismo éxito Dado que tienen más competidores en el mercado que en 2013 cuando apareció el modelo Rivales como el Renault Captur, el Nissan Juke o el Volkswagen T-Roc son una dura competencia Por lo tanto, como podréis deducir, este es uno de los modelos más importantes para la firma del León Este nuevo Peugeot trae dos grandes novedades bajo mi punto de vista con respecto a la anterior generación La primera es un cambio radical de imagen Ya que ha querido buscar un look más todoterreno y menos compacto A diferencia de la primera generación que pareció un 208 con suspensiones elevadas Este, en cambio, parece un Mini 3008 Pero con el lenguaje de diseño estrenado por el nuevo 208 Del que os hicimos un vídeo resumen a hace unos meses La segunda novedad, aunque no es una primicia en sí Ya que se presentó con el 208 y este nuevo 2008 comparte plataforma y motores con aquel Es que contará con una versión completamente eléctrica Denominada E2008 El motor eléctrico es precisamente el mismo que el del E208 Es decir, desarrolla 136 caballos y tiene una batería de 50 kWh Para una autonomía teórica de 310 km Ojo, 30 menos de los que promete el E208 Ya que el 2008 es un modelo más pesado y menos eficiente aerodinámicamente Permitidme que me pare en sus medidas Ya que esta segunda generación ha crecido de manera exponencial Lo que le acerca peligrosamente a modelos del segmento C-Sub Como el Nissan Qashqai o el Seat Ateca Ya que mide 4,3 metros 14 cm más que su predecesor Y prácticamente que los dos modelos citados Pero tratándose en este caso de un segmento inferior Y es que este Peugeot utiliza la nueva plataforma del grupo PSA Denominada CMP Que comparte como ya hemos dicho con el nuevo 208 Y además con el nuevo Corsa o el Citroën DS3 Crossback por ejemplo Dicha plataforma permite la electrificación de los modelos Como demuestra el hecho de que cuente con versión eléctrica Otro ejemplo de lo mucho que ha crecido el modelo Son los 434 litros de capacidad del maletero Casi 100 más que el modelo saliente En cuanto al diseño Como ya hemos avanzado Se ha vitaminado del modelo Para hacerlo más parecido a un todoterreno Mezclando rasgos del frontal del 3008 Como por ejemplo la calandra con efecto tridimensional Junto con rasgos estéticos estrenados por el nuevo 208 Como la iluminación delantera Con esas dos luces diurnas Que recorren el paragolpes a ambos lados De forma vertical En cuanto a la parte trasera Sinceramente parece que estamos viendo Un 3008 a escala Aquí se podían haber esforzado Un poco más los diseñadores Para diferenciar a este modelo Del resto de la gama SUV de Peugeot Inicialmente el 2008 contará con el motor de gasolina Tricilíndrico de 1.2 litros Con tres niveles de potencia 100, 130 y 155 caballos El motor de 155 caballos Irá asociado forzosamente A la caja de cambios automática EAT8 En cuanto a las variantes diésel También estará disponible el motor 1.5 Blue HDI Con dos niveles de potencia 100 y 130 caballos Este último también con la única opción Del cambio automático La gran novedad en cuanto a las motorizaciones Como ya hemos apuntado Es la versión completamente eléctrica E2008 Que como hemos adelantado también Contará con menos autonomía Que su hermano pequeño El E208 Por lo que tratándose de un coche Con un uso enfocado a la ciudad La gran cuestión será Si merece la pena desembolsar El sobreprecio del SUV Aún merece la pena quedarse con el compacto De momento no tenemos información sobre los precios Pero sí que podemos adelantar Que el E208 Tiene un precio para Francia De 32.100 euros Si tenemos en cuenta que la diferencia de precio Entre el E208 actual y el 2008 De primera generación Es de 3.000 euros A igualdad de motor y equipamiento Esto hace pensar que el E2008 Será unos 3.000 euros más caro que el E208 Un precio nada barato Para tratarse del segmento B-Sub En cuanto al interior El 2008 estrena nueva generación Del E-Cockpit Con el típico volante compacto Y achatado por los polos La instrumentación por encima del mismo Y como gran novedad La posibilidad de proyectar la información En tres dimensiones Como si se tratara de un holograma Las indicaciones se hacen más grandes En función de su importancia O de su urgencia Este sistema Como no Ya se estrenó en el nuevo E208 Lo que sí que os podemos avanzar Es que la calidad de los materiales Es muy superior a la anterior generación Ya que hereda todos los materiales Del nuevo E208 Lo que significa que el salto de calidad Es importantísimo La pantalla central es táctil Y ahora puede llegar hasta las 10 pulgadas Desde la que se pueden controlar La mayoría de funciones del coche Entre ellas la climatización Algo que como ya sabéis Los seguidores habituales del canal Es algo que no me convence Ya que preferiría que incorporase Botones físicos para esta función Que distraen menos de la conducción Y vamos con las conclusiones de este 2008 Bajo mi punto de vista El cambio estético ha sido acertado Aunque no revolucionario Porque se mezclan rasgos Del 3008 y del nuevo 208 Me habría gustado Que hubiera más diferenciación estética En este aspecto Con respecto a la gama de motores Me parecen muy interesantes Las variantes diésel de 130 caballos Y la gasolina de 155 Ya que se posiciona por encima De sus rivales en cuanto a prestaciones En cambio No me parece tan interesante La variante eléctrica Ya que el precio al que se prevé Que salga al mercado Es excesivo Para el segmento del que estamos hablando El B-Sub Que se mueve en precios Por debajo de 20.000 euros Mientras que el eléctrico Superará ampliamente los 30.000 Bueno amigos Pues espero que os haya gustado el vídeo Le deis al like A seguir el canal Y como os digo siempre Si tenéis alguna duda A la hora de comprar cualquier coche No dudéis en poneros en contacto Con nosotros A través de las redes sociales Estaremos encantados De responder a todas vuestras dudas Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo